Me llamo Thomas Matthew Crooks, odio a Trump. FBI concluye que joven de 20 años actuó solo. El atacante identificado como Thomas Matthew Crooks actuó solo y aún no se ha determinado su ideología. Según el último informe del FBI, Crooks, a través de un video en redes sociales, había manifestado odiar a Trump. La agencia ha confirmado que el atentado contra el expresidente Donald Trump está siendo investigado como un posible acto de terrorismo interno. El atentado contra Trump se efectuó durante un meeting en Butler, Pensilvania, cuando Crooks, desde una posición elevada fuera del lugar del evento, disparó contra el candidato, quien resultó herido levemente en la oreja derecha. El servicio secreto respondió rápidamente y neutralizó al tirador. Lamentablemente, el tiroteo también dejó un asistente fallecido y dos personas gravemente heridas. Thomas Matthew Crooks, un joven residente en Bethel Park, fue descrito por conocidos como una víctima de acoso escolar, Jason Cowler, un joven que coincidió con Crooks en el instituto. Mencionó que este había sido visto en un club de tiro local. Crooks vivía en un barrio de clase media acomodada, en una casa típica de la zona. La policía estatal de Pensilvania ha acordonado varias manzanas alrededor de la casa de Crooks, donde se encontraron explosivos tanto en su domicilio como en su vehículo. El arma utilizada en el ataque, un modelo AR semiautomático, fue adquirida legalmente por su padre. Aunque Crooks no era muy activo en redes sociales, han emergido publicaciones en las que expresaba su odio hacia a los republicanos y a Donald Trump. En un video, Crooks decía, Me llamo Thomas Matthew Crooks, odio a los republicanos, odio a Trump. Y adivinen qué, tienen al tipo equivocado. Crooks llevó a cabo el ataque desde el tejado de un edificio cercano al mitin. Tras los disparos, el servicio secreto retiró rápidamente a Trump, quien salió con una leve herida en la oreja derecha y sangre en la cara.